Los infractores se detectaban de madrugada y ahora, antes de las 11 de la noche, ya van al volante con dos copas de más. A punto de dar las 11 de la noche, de entrar en vigor el toque de queda, y muchos han apurado la cerveza que ahora les delata. No me han parado ni durante toda la pandemia, he tenido más suerte de que me hayan parado ahora. Te lo puedo decir, 0,91 creo que me han dicho. Fuerte, fuerte, fuerte. Otros han rematado el fondo de la copa y algo más. Este señor ha dado positivo en cannabis y posiblemente también en cocaína, pues está empezando a marcar también la de cocaína. Ni estado de alarma, ni restricciones, ni toque de queda. La pandemia del exceso de alcohol al volante ha continuado igual que hace un año, con una diferencia. Adelanta horarios, ya no hay que esperar a la madrugada. Se compacta en las primeras horas de la noche, luego ya viene el bajón, pero sí es verdad que estamos detectando mucha alcoholemia y consumo de drogas en estas primeras horas de la noche. Y entre positivo y positivo, los suspendidos. Esta vez catear es bueno. En cero. En este caso un cero es bueno. Era negativo en el alcohol y negativo en la droga, porque yo no consumo. Vengo de currar, así que nada. Para los otros, la noche ha acabado con munta y sin coche. Ahora que no vuelva a beberme ni una cerveza. Gracias. 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 Gracias.